¿Dónde está? El 22 del mes no se abomina ser A un ángel más hermoso que el amanecer Llegan ramos de rosas, más regados y cosas Como muestras de amor, Luisa María, Luisa, María, Luisa, María Ha empezado a decir mamá Sonríe, juega y duerme en brazos de papá Le regalan su curia, dormirá blancas lunas Que bendijo su paz Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la venia del eterno para ser la luz Que ilumine mi sendero para ver mejor su amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor Con perfume a paso, aroma a huel solamente amor A ella era mí Luisa María, ahora es que empezó a crecer La cabeza inquieta y guapa un poco más que ayer Se volvió corazón Porque más tratesuras no le dejan nacer Luisa María Luisa María, ahora se vuelve tu mujer Se vuelve más hermosa que el atardecer Ha cumplido otro año, va subiendo el bel daño Que le hará florecer Que es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la venia del eterno para ser la luz Ilumine mi sendero para ver mejor el amor Es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor Con perfume a paso, aroma a huel solamente amor Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Luisa María Luisa María Eres el amor, el amor, el amor, el amor Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Luisa María Eres el amor, el amor, el amor, el amor Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Luisa María Oh, Luisa María Eres el amor, el amor, el amor Y eres el ángel que ha llegado a mi soledad Para hacerte tristeza la felicidad Eres el amor, el amor, el amor, el amor, el amor Y es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor Con perfume a pasar